Pero, todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo everybody, damos flow Rastafari, ya perfecto es